En el momento que más te amaba, tú me engañaste corazón, tú me engañabas Yo te entregaba el corazón, tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación me destruías, porque como otro pollito te veía En el momento que más te amaba, tú me engañaste corazón, tú me engañabas Ahí lo escatimaba, el esfuerzo en cada cosa que pedía, no le hacía caso a la gente Y le decía, tranquila es una amigadía En el momento que más te amaba, tú me engañaste corazón, tú me engañabas Desde que te fuiste de mi lado, te ha dejado el corazón destrozado El alma gritando de un hilo, como anciano solo en un asilo Y no olvides corazón tu cariño, ni mi sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte, estoy llorando por tu amor como un, como un niño Y cuando a ti te dé la gana, tú me llamas y tú me buscas y tú me hablas Cuando a ti te dé la gana, si tú no me quieres atender, pues dile a tu hermana Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariño, tú me llenas de besos y tú me das el corazón Cuando florezcan las amapolas, cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo vida, te irás conmigo mi negra Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Una casita bella para ti La luna torna sobre sus tejas y entre música y canciones Solo por tu amor yo espero cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Mira vida mía si yo te quiero Que por fin suspiro y hasta me muero Pero que nota melodiosa me trae el viento Y esa es vida mía que yo te quiero Repítelo otra vez Nota melodiosa me trae el viento Y esa es vida mía que yo te quiero Que te quiero Que te quiero Te quiero Mira como baila el tuliano Te quiero Y también el maraca ibero Te quiero 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 sabroso Te quiero Te quiero Te quiero y por ti me muero Te quiero Arriba león, león, león Te quiero Mi querido león Arriba de la loma Salió un espanto Arriba de la loma Salió un espanto Ahí arriba de la loma Me salió un espanto Resulta que el bicho tenía gripe Me pegó tremendo quebranto Tumba la casera maquinolandera Tumba la casera maquinolandera Tumba la casera maquinolandera Tumba la casera maquinolandera Maquinolandera Maquinito landera Maquinito landera Mira como toca Príncogele el pollo Grito Repetitando a Venezuela Mira, mira como baila la morena Resulta que también es Maracaibera Maquinolandera Ella baila como quiera Caminito de Guarena Donde encontré la novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería Yo recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojada Reocupándole al camino Si era verdad que esa muchacha A mí me amaba de Caminito Caminito de Guarena Caminito, Caminito de Guarena Como dice Leopoldo Porque la mañana llegó a Guarena De Venezuela Sea Catira o sea Morena Ay Dios mío lo que quiere Que me quiera Díceselo Arriba Ricardo Está gozando, está gozando Volando 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 mi corazón Volando Hoy es viernes y el pollo no sabe Baila Hoy es viernes y el pollo no sabe Baila Hoy es viernes y el pollo no sabe Baila Hoy es viernes y el pollo no sabe Hoy es viernes y el pollo no sabe Baila como tú quieras Baila de aquí pa allá Báilalo Venezuela Que aquí lo malo ya va a pasar Te lo digo una vez más Hoy es viernes y el pollo no sabe Baila tranquilo si no tenga clave Hoy es viernes y el pollo no sabe Te lo digo tú sabes, tú sabes, tú sabes Hoy es viernes y el pollo no sabe Hoy es viernes y el pollo no sabe Hoy es viernes y el pollo no sabe El público arriba Hoy es viernes No se oye, tú sabes, tú sabes Hoy es viernes y el pollo no sabe Hoy es viernes y el pollo lo 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 sabe OM RECORD SELECCIÓN Y MUNDO Volando, volando Volando, volando Así se va mi corazón cuando te vea a ti Sufriendo, sufriendo Sufriendo, sufriendo Así sufre mi corazón cuando no estás aquí Muy contento de alegría Estaba mi corazón Pero tú lo abandonaste Llorando, margales, ilusión Que te digo cosa buena Volando, volando Volando, volando Así se va mi corazón cuando te veo a ti Así se va mi corazón cuando te veo a ti Con permiso Volando, dímelo Volando Yo no puedo volar Volando Y yo no puedo gozar Volando La negrita se quiere casar Volando Y con lo blanco la pongo a bailar Volando Mira, 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 caramba Volando Palo, palo, rumbero Palo, palo, rumbero Rumbero, rumbero Y esto es Palo blanco Volando Volando mi corazón Volando Cuando te veo pasar Volando Creo que se va a estallar Volando Ya tanto bombeo por Dios Volando Y sufre Pero llora y llora Volando Sufre, sufre, llora y llora Pero la gozando Señor y una sola Baila, baila Sigue bailando Baila, baila Sigue bailando Volando Volando Que no, 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 no Volando Que sí, que sí, que sí Volando Decidete que voy a morir Volando De incertidumbre nada Volando Cuando te veo me oigo Volando Volando Te vas me quedo sufriendo Volando No estás viendo que me estoy muriendo Volando Por tu cariño Mamá Música Volando Al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores En la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se hará muy oye caramba Con la pollera colora Te digo que con mi negrita voy a bailar Con la pollera colora Baila, baila mi negra Con la pollera colora Con la pollera colora Esta es la pollera Esta es la pollera colora Seguro que cuando baile te vas a enamorar Con la pollera colora Anda Cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene color de canela Y mucho olor a pimienta Con esta de contenta Oye caramba Con su pollera colora Bien colora Que esta la pollera canara Con la pollera colora Que bailen todos Vamos, vayas, vayas, vayas Con la pollera colora Mira como bailan Mira como moza Mira como se mueve soledad Con la pollera colora La luna y las estrellas Te voy a regalar Con la pollera colora Pero tiene que bailar Toda la noche conmigo Mamá, mamá Con la pollera colora La pollera colora La pollera colora Vamos Baile, baile Que pollera Ay, que pollera Que molleja Que molleja Que pollera Que pollera Y que molleja Dice la gente mala Que pollera Vamos todos A gozar Vamos todos A bailar Mira como baila La morena Mira como mueve La casita La cadera Como no la vamos a ver Como no la vamos a ver Si esa es la mujer Más bella del mundo La mujer de Venezuela ¡Eso! Ay, la gente, estoy viendo ¡Eso! 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 La pollera La pollera ¡Eso! Síguela improvisadera ¡Eso! Como dicen los soneros del mundo ¡Eso! Esto no se aprende en ninguna escuela Tienes que saber, guaracha, tienes que sentir de verdad La pollera colorada, la pollera colorada Desde que te fuiste de mi lado, me has dejado el corazón destrozado El alma guindando de un hilo, como anciano solo en un asilo Desde que no estás en mi vida, he tenido la brújula perdida He llorado y mis noches son eternas, y camino de taberna en taberna Y no olvides corazón tu cariño, y mi sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte, estoy llorando por tu amor como un niño Y cuando a ti te de la gana, tu me llamas, tu me buscas, tu me hablas Y cuando a ti te de la gana, tu me llamas, tu me buscas, tu me hablas Y cuando a ti te de la gana, tu me das un cariñito, tu me llenas de gracios y tu me das el corazón Y cuando a ti te de la gana, tu me llamas, tu me buscas, tu me hablas Y cuando a ti te le la gana Ay, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te le la gana Tú me das tu cariñito, tú me llenas de besitos Y tú me das el corazón ¡Ey! Con tu adiós me marcaste el alma Le robaste a mi vida la calma Solo sueño con ese regreso Mi corazón va suspirando por eso Y te extraña mi cama y mi almohada Sin ti mis días tienes sabor a nada Y me pregunto por qué me abandonaste Se ha vuelto frío el hogar que dejaste Me daña tanto recordar tu partida Y que solito me has dejado a mi suerte Tú no me quieres y yo quiero quererte Para sanar del corazón este herida Ay, cuando a ti te le la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y tú me amas Y cuando a ti te le la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te le la gana Tú me das tu cariñito, me llenas de besitos Y cuando a ti te le la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te le la gana Tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te le la gana Tú me das tu cariño Y cuando a ti te dé la gana, me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te dé la gana, me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te dé la gana, me llamas, tú me buscas, tú me hablas Y cuando a ti te dé la gana, me llenas tu cariño, me llenas de besos, tú me haces por la cinta Preparados, que esto es, palo blanco, eso Soy el rey del timbal Palma es rodito, puente, caballero, eternamente el rey del timbal Soy el rey del timbal Pero como esto es palo blanco, ploso palio, polvo que de la cota oriental Soy el rey del timbal El rey del timbal es el, la ley, no se puede igualar Soy el rey del timbal Así que saca a tu pareja a bailar, porque la rumba está caliente Esto no puede ser Anda y prepárate, agarra tu baqueta y ponte a tocar Música Soy el rey del timbal Soy el rey del timbal Soy el rey del timbal Para que lo sepa el mundo entero, el que puedo impulgar Soy el rey del timbal Redobla, redobla, timbalero Pon el mundo a gozar Soy el rey del timbal 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 Pa' guarachá, para rumbear Le, 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 le Ay, qué sabrosa es la vida, qué sabrosa es la vida, en los ojos de un niño, que mira con cariño y con sinceridad, el hombro de un amigo que es el testigo, la amistad sincera no muere jamás. Qué sabrosa es la vida con una mujer, su cuerpo bailando que hace enloquecer, qué sabrosa es la vida cuando enamorado vives entregado a tu gran querer. Ay, qué sabrosa es la vida, 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 qué sabrosa es la vida. Que sabrosa es la vida, que sabrosa es la vida si cumples tu sueño Se alegran mis ojos al verte triunfar Que sabrosa es la vida con su melodía que llena tu día y te pone a cantar Que sabrosa es la vida con mamá y papá que te han dado de todo sin pedir tena Que sabrosa es la vida con esta canción pa' que el mundo entero venga a celebrar Ay, que sabrosa es la vida 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 Chaco Chilera ¡Levanta, levanta! Este es el pollo burrito, papá Tengo yo Oh, 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 oh La vida tiene amores que nunca se olvidan La vida tiene cosas que nunca terminan La vida va pa'lante y solo pide a Dios Quien te conceda lo que quieres en tu vida La vida tiene amores que no se van La vida tiene cosas que nunca acabar La vida va pa'lante, pa'lante Va pa'lante sin mirar atrás Mano pa' arriba no es rumba, eh Goza como él Rumbeando la vida, brincando en un solo pie En fruta como él Ya te lo dije en inglés Baila como él Hasta sigue bailando pa' que le den un replay No dejes de querer Ana La loca Y esto es Pano Blanco Allá viene la loca Viene tumbando coco Allá viene la loca Viene poquito a poco Viene con el mismo traje Y con el pelo alborotar Viene de punto fijo Valera y tía Nananananana Allá viene la loca Viene tumbando coco Allá viene la loca Viene poquito a poco Cuidado con la loca No le vayan a hacer na' Si se meten con ella Le tira palo y pedra Y allá viene la loca Loca Yeah caramba Loca Allá viene la loca Loca Esa loca me provoca Loca Cuidadito con quien me la toca Loca Es que la sangre a mí me alborota Loca Tiene rolo en caderota Loca Y eso que lleva reba en la bota Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Búlalo! Loca y turbina Loca, 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 loca Loca, 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 loca Esa loca me va a matar Así me tiré palo y pedra Pero me ponía a gozar Allá se va la loca Y yo me le pego atrás Y esto es Palo Blanco De la boca pa' afuera De la boca pa' afuera Estás diciendo eso Por dentro estás deseando Espero que por dentro estás deseando Que este negro te quiera Te fijan los pies Te pican las manos Oye, no sabes qué hacer Frente de tu hermano Por eso digo yo De la boca pa' afuera De la boquita pa' afuera Estás diciendo eso, mamá Por dentro estás deseando Pero que por dentro estás deseando Que este pollo te quiera De la boca, de la boca pa' afuera De la boca pa' afuera Estás pidiendo que este negro se muera De la boca, de la boca pa' afuera De la boquita, de la boca, de la boquita De la boquita para afuera De la boca, de la boca pa' afuera De la boca, boca pa' afuera De la boca, de la boca pa' afuera De la boca pa' afuera, de la boca pa' afuera Y como dice Leopoldo, díceselo De la boca, de la boca pa' afuera Por antes del cielo en el mundo, por hongo que hacia el mar profundo No hablo en el mundo barrera De la boca, de la boca pa' afuera Vente morena ya, vente morena pa' acá Que el que espera desespera De la boca, de la boca pa' afuera Pide, 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 pide por esa boquita Pídeme que yo te doy lo que tú quieras De la boca, de la boca pa' afuera De la boca pa' afuera De la boca pa' afuera De la boca, de la boca pa' afuera De la boca, de la boca pa' afuera Estás pidiendo que este pollo se muera De la boca, de la boca pa' afuera Te estás haciendo la loca conmigo Ay, si tu hermanito te viera De la boca, de la boca pa' afuera De la boquita, de la, de la Esto es palo blanco, lo mejor de Venezuela De la boca, de la boca pa' afuera De la boca, de la boca, de la boca pa' afuera De la boca, de la boca, de la boca Amundo Barquisimeto Digo un parquisimetano Amundo Barquisimeto Digo un parquisimetano Yo digo amo un cuento tuyo Porque yo soy docuyano Yo digo amo un cuento tuyo Porque yo soy docuyano Regálame un beso Morena del alma Regalado beso Morena del alma Ay, pero regálame tres besos Morena del alma Ay, negra, dame muchos besos Morena del alma Adiós porque ya me voy quizás como el mar Mañana Adiós porque ya me voy quizás como el mar Mañana Del cachicamo yo no digo nada Porque la trampa se la tengo al bar Del cachicamo yo no digo nada Porque la trampa se la tengo al bar Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Ese palo está muy mal picado Ese palo que lo picaría Yo soy el moreno aquel Que canta la despedida Yo soy el moreno aquel Que canta la despedida A ver, esos cuatro, a ver Ponga el silencio aquí No me oigo Voy con melodía ¡Upa! ¡Me formó la parrata! ¡Arriba, pollo! ¡Vaya, pollo, vení! ¡Voy! ¡Voy! Bueno, Tico, Tico Vaya, Tico, vaya, Tico ¡Pero no lo ponemos! ¡Desea respetar, señor! ¡Desea respetar, Tico! ¡Pero no lo indico! ¡Vámonos! ¡Arriba, compadre! ¡Vení, compadre! ¡Eso no se vale porque él es más grande! Se me reventó la prima ¡Se me reventó el volcón, se me reventó la prima ¡No se le reviente un ojo! ¡No se le reviente un ojo! ¡Andando, diablo, mi lobo! ¡No se le reviente un ojo, compadre! ¡Andando, diablo, mi lobo! ¡Andando, diablo, mi lobo! ¡Regálame un beso! ¡Ponera, del alma! ¡Regálame un beso! ¡Ponera, del alma! ¡Pero por favor regálame dos besos! ¡Ponera, del alma! ¡Regálame tres, regálame cuatro besos! ¡Ponera, del alma! Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva a mañana Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva a mañana Se fue en la napa, con el solapa Pero esta noche, no se me escapa Se fue en la napa, con el pa'cure Con las verduras, y los cambures Después de aquí, por las orillas, con un trancado En la rabadilla De que chicamo yo no digo na', porque la trapa se la tengo al mar De que chicamo yo no digo na', porque la trapa se la tengo al mar Ese palo está muy mal picao Ese palo que lo pica Ese palo está muy mal picao Ese palo que lo picaría Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Recálame tres, regálame tres, regálame tres, regálame tres Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste O sea, misionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Golpe con golpe me pago Beso con beso me devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Desde aquí mirándote desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Con este gran amor que llevo dentro Corbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Una pena porque te fuiste Ese día en que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y allí me quedé triste Lloró mi corazón De pedí de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pedí de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Y si me quieres solamente a mí Todo este amor que lleve en mi corazón Será por siempre solo para ti Mi morenita Y si la muerte cierra mis ojos Dulce bien mío Amorillando Te dejaré cruel mujer Vamos allá Cuando le haces esta cara Yo estaré ya muy lejos Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Mientras ella es un manantial que fluye Con fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es triste en primavera Fuiste ciclón en una pradera Y esta noche Y esta noche Y eso se danseo Y un lamento Y esta noche Y eso se danseo Y un lamento Ay no se puede 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 Y cuando un amor se pierde Cuánto se ama de verdad Cuánto se ama de verdad Ay no se puede Ay no se puede Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en su mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Amada me ha pensando Que tu amor malvado Me viviera mi despreción A mi pobre corazón Hay tiempo para que regrese Hay tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó Hay tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Ya me iré Lo que sucedió ¡Ey! ¡Ey!